Es una preocupación de padres, de autoridades, de escuelas, de todo el mundo el alcohol. En nuestra comunidad y no sé si tengo que decirlo, pero es un problema de todas partes, ¿no? Y es la consecuencia de muchos de los problemas que nosotros estamos teniendo como sociedad. Nosotros tenemos que trabajar educación vial, tiene que ver. Tenemos que trabajar educación sexual, también tiene que ver. Y bueno, de todas esas cosas nosotros vemos que muchos de los problemas que estamos teniendo tienen que ver el alcohol. Acá hay un programa, no sé si vos lo sabés, hay una ordenanza municipal que se empezó a cumplir hace 15 días tendiendo a modificar un poco los hábitos de los chicos, cosa que no les gustó de entrada, por supuesto. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se puede sostener. Donde nos unimos, las autoridades del pueblo, de alguna manera trabajamos en conjunto. Y vamos a ver si lo podemos sostener. Todavía no te puedo decir, pero yo no te quiero decir que no va a haber alcohólicos, que no va a haber chicos que tomen. Pero bueno, vos sabés que hoy toman todos, chicas, chicos, acá no hay diferencia de género, ¿no? Y tampoco en los desbordes hay diferencia de género. Por último, todas estas problemáticas que usted plantea, el alcohol, la droga, la violencia, en el noviazgo, ¿influyen a lo específico de ustedes que es educar a los chicos que salgan estudiantes para hacer una carrera luego? Vos sabés que todo esto que está pasando yo creo que sí que influye. Por más que modifiquen la conducta una vez que se van, en muchos casos, en la mayoría de los casos modifican la conducta. Tienen que ir madurando. Pero yo creo que también el no tener ganas de hacer nada, la bulia que tiene, que no le interese. Por ejemplo, el tema de hoy les interesó, porque estuvieron dos horas y media prestando atención, haciendo las actividades que les pedían y de buenas ganas, ¿no? Está bien que no está en el ámbito escolar, pero hoy se lo saca mucho del ámbito escolar. Se lo saca mucho para trabajar determinados temas. Ya no tenemos la enseñanza que teníamos, la forma de enseñar. En la mayoría de las materias no tenemos la misma forma de enseñar que teníamos 7, 8 años atrás, ¿no? Y bueno, ese es nuestro objetivo, ¿no? Mejorar lo que podemos, la conducta de nuestros jóvenes, la vida de nuestros jóvenes, el futuro de ellos mismos, ¿no? Porque trabajamos para el futuro.